Y podemos también entender esta realidad de más de 1.200 trabajadores, profesionistas en labores de intendencia o ayudantía, en momentos en que a Ciro Murayama creo que le van a dar un año sabático y pagado, el ex consejero del INE, mi querido Sosimo, y bueno, hay cada cosa en la UNAM, cada cosa que ocurre en la UNAM, que son estas cosas de total incongruencia. Leo un poco de lo que publicas, Sosimo. Más de 1.200 trabajadores de 56 profesiones, entre ellos abogados, ingenieros, médicos, matemáticos, químicos, físicos, están contratados en la UNAM como peones, personal de intendencia, vigilancia o en labores de ayudantía. Muchos de ellos cuentan con estudios de posgrado que incluyen especialidades, maestrías y doctorados. Pasan las décadas y no son reubicados de acuerdo con su formación. Son alrededor de 1.205 profesionistas. Le decía abogados, biólogos, químicos, administradores, sociólogos, psicólogos, geógrafos que se encuentran relegados en la UNAM a labores que no corresponden con su formación. Están contratados para actividades que van de la intendencia, la vigilancia a la ayudantía y la asistencia administrativa. A pesar de que la normativa universitaria les protege para aspirar a promociones laborales, acorde con sus estudios en los hechos, están condenados a permanecer para siempre en las mismas plazas con las que ingresaron a la universidad. Lo anterior sin que importe la formación que la misma máxima casa de estudios de nuestro país les proporcionó y que su esfuerzo les reportó. Trabajadores y trabajadoras titulados, incluso con estudios de doctorado, ven desfilar ante sus ojos a trabajadores de confianza, aquí está lo que mencionaba, que ocupan los puestos que les corresponderían. También la universidad cubre otras actividades con estudiantes que realizan servicio social. Cada semestre llegan nuevos alumnos a ejecutar las funciones que deberían ser asignadas a los profesionistas. Pues vaya tragedia, porque así lo considero, una tragedia, mi querido Sosimo. Pues sí, Vicente, y es que es parte de estas irregularidades que abundan en la propia UNAM, en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, y que te comentaba, pues no se trata de cinco casos, de diez casos, estamos hablando de mil doscientos casos en los que no se está cumpliendo la normativa, porque, ojo, también ellos tienen derecho a que se les contrate en las actividades para las cuales están capacitados. Y tampoco es un asunto de presupuesto, Vicente, porque prácticamente hay oficios o hay actividades que tendrían que estarse cubriendo y lo hacen entonces con trabajadores de confianza. Entonces, no es que digan, es que no tenemos para contratarlos o el presupuesto se ha reducido, pues no, no existe prácticamente una situación en ese sentido, sino que es lo que ocurre, Vicente. Lo que ocurre es que empiezan a otorgarse determinadas plazas, pero se asignan de manera discrecional y se convierte en un asunto de control político. ¿Qué también te comportas, entre comillas, desde el punto de vista político, con el jefe del área y también incluso con las autoridades sindicales? Pues entonces vamos a ver si sí te reubicamos y cuándo lo hacemos. No es un programa que tendría que activarse, aplicarse, como lo señala la propia cláusula 57 del contrato colectivo de trabajo firmado entre el STUNAM y la universidad, sino que entonces todo se hace de manera discrecional, lo cual, por supuesto, pues da entonces espacio a la propia corrupción. Y, Vicente, a veces las cifras se dicen rápido y no alcanzan a reflejar pues el drama que significa para personas que están en una situación así. Déjame precisamente destacar el caso de la licenciada en Medicina María de Jesús Torres de la Vega, con 80 años de edad y 57 años de trabajar en la UNAM. A pesar de ser médica cirujana, está adscrita a labores de ayudantía como laboratorista C en la Escuela Nacional Preparatoria. Y también déjame citar el caso, en este momento solamente cito estos dos, de María Guadalupe Guadarrama Huerta, licenciada en Biología, especialista en Estadística Aplicada, maestra en Ciencias de la Salud con orientación a Epidemiología y candidata a Doctora en Geografía. Cuenta con 62 años de edad y 42 de servicio en la UNAM. Está adscrita a labores de analista C en el Instituto de Investigaciones Económicas. Es decir, Vicente, pues incluso son personas que han adquirido una formación importante. En el caso de Guadarrama Huerta, pues incluso está próxima a obtener un doctorado. Cursó la licenciatura, tiene una especialidad, también cursó una maestría. Está próxima a obtener un doctorado, cuenta ya con 42 años de servicio en la UNAM y no obtiene pues una función porque prácticamente para ellos está vedado. No los incorporan a labores de docencia, no obstante la preparación que tienen. No los incorporan a labores de dirección, de jefatura, de alguna, de sección. Sí les dan algún tipo de jefatura, pero son cosas muy pequeñas, muy básicas. No de una división, es decir, prácticamente están relegados, como decíamos, pues a labores que no corresponden con su propia formación. Tenemos incluso, como te decía, el caso de personas que están en la intendencia, que están como vigilantes o que están como peones precisamente ahí en Ciudad Universitaria. Pues estoy leyendo.